Aisha, ¿cómo estás? Aisha, es que se le gusta. Desde el primer día que lo vio, le cayó, le cayó en gracia. Hola. Ay, la nueva es súper guapa. Uy, tiene sangre. Es que el otro día ya le mordieron la oreja. ¿Tocó a ti, ya? No se me hacía. ¿Cómo es? ¿Qué quiere jugar tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quiere jugar tú? Ahora vamos, ven, ven, ven. La nueva galga es muy guapa. Demasiado, ¿eh?